Hola, te invito a que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Club Pachuca Tuzos en Facebook. El trabajo en las fuerzas básicas del Pachuca ha rendido frutos a tal grado que no solo los tuzos han salido beneficiados, sino la mayoría de los equipos de la Liga Mexicana con canteranos blanqueazules que han aportado su talento para el cumplimiento de objetivos y títulos. Aquí damos un repaso a cada uno de estos elementos. Del actual monarca de la Liga a los tigres, el defensor Francisco Venegas, debutó con los tuzos en la apertura 2016 bajo el mando de Diego Alonso. El subcampeón León tiene una larga lista de tuzos en su plantel. Rodolfo Cota, quien se presentó en primera división en la apertura 2007 con Enrique Mesa como entrenador. William Yarbrough, guardameta multicampeón en categorías con límite de edad en Pachuca, sin embargo, dio su debut en la institución Esmeralda. Miguel Ángel Herrera Equigua, central que recibió la confianza de Hugo Sánchez en la apertura 2012. Osvaldo Rodríguez, el lateral zurdo debutado por Alonso en agosto del 2015. Luis El Chapo Montes, el capitán de la fiera, se estrenó en el máximo circuito vistiendo la playa del Pachuca en el clausura 2007 con el profe Mesa. Iván Ochoa, lo hizo en abril del 2016 con Diego Alonso al mando. El técnico Charrua también le dio la misma oportunidad a Juan José Calero en la apertura 2015. Fue ante la máquina. Enrayados, el seleccionado nacional Rodolfo Pizarro, una de las más recientes joyas de la cantera Tusa, quien debutó en septiembre del 2012 bajo el timón del Pentapichichi. Con las águilas, Paul Nicolás Aguilar. El capitán de la América inició su carrera con los Tusos en el apertura 2006 con Enrique Mesa al frente. En el recién finalizado clausura 2019, el zaguero Alexis Peña defendió los intereses del Necaxa. Él nacido en Sinaloa, debutó en octubre del 2016 bajo la dirección de Diego Alonso. En la franja lateral zurdo, Gerardo Rodríguez, quien tuvo su primera oportunidad en el clausura 2004 con Bucetich como entrenador. También José Francisco El Gringo Torres. Él se presentó en primera en noviembre del 2006 con Mesa al banquillo. Con lomos guap, el zaguero Joaquín Esquivel, a quien Diego Alonso le brindó sus primeros minutos en septiembre del 2016. Mauro Lainez, volante zurdo quien realizó todo su proceso en fuerzas básicas hidalguenses, debutando en el 2015 en torneo de copa y en primera división lo hizo con León en el apertura 2017. En Atlas se encuentra Heriberto Olvera, lateral izquierdo que se estrenó bajo el mando de Enrique Mesa en la apertura 2014. El profe también debutó a Díter Villalpando, hoy jugador de las Chivas. Fue en enero del 2014 contra los Xolos de Tijuana y con Veracruz, Edgar Melitón Hernández, guardameta presentado por Bucetich en el 2003. Hay casos que también vale la pena mencionar, como el de Roberto El Piojo Alvarado de Cruz Azul, que no fue formado en la cantera Tusa, pero sí debutó en primera división con el Pachuca. Fue en el clausura 2017 con Alonso como entrenador, misma situación que Fernando Madrigal, pieza inamovible del recién ascendido San Luis, quien tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito en el apertura 2015 con los hidalguenses. El trabajo de la cantera Tusa incluso ha trascendido fronteras con elementos en todo el mundo. En el continente americano, Luis Ángel Andín con el Municipal de Guatemala, Omar Arellano y Aldo Magaña con el Herediano de Costa Rica y Carlos Moreno con el Everton de Viña del Mar. Y por supuesto, nuestra legión en el viejo continente. En Polonia con el GKS Ticci, Carlos El Gullit Peña, quien debutó en el 2010 al recibir la confianza de Guillermo Ribarola. Marco Bueno, hoy jugador del Helsinki de la primera división de Finlandia, tuvo su iniciación en el apertura 2011 gracias a Efraín Flores. En ese mismo torneo y con ese mismo entrenador, Héctor Miguel Herrera registró sus primeros minutos para hoy, ser uno de los futbolistas mexicanos más constantes en el extranjero, capitán del Porto de Portugal y en pocos días quizá jugando en una de las ligas más importantes de Europa. Finalmente con el PSV de Holanda, una dupla letal que se conoce desde los 11 años, ganando todo a nivel infantil, juvenil y profesional con los tuzos. Eric Gutiérrez inició su aventura en el máximo circuito en el Apertura 2013 y el Chucky Lozano un torneo después, ambos con Enrique Mesa como su estratega, hoy compañeros en el cuadro de los granjeros y elementos constantes en selección mexicana. Estos son los casi 30 futbolistas surgidos de la cantera hidalguense que actualmente defienden otros intereses, pero con sus actuaciones ponen muy en alto el nombre de las mejores fuerzas básicas de todo México.